Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían lo importante, son las que más invaden viviente al recorrido de la vida. Porque la pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado para estar a tu lado hacia lo mismo. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado. Más compreendo que llevo tu tiempo y que Dios te haya amado.